Este martes el alcalde Carlos Peño Ortiz presentó la convocatoria del Cabildo Infantil de este año 2022 que tiene el objetivo de promover la participación de niños y niñas en las actividades del gobierno municipal. Vamos a llevar a cabo este tipo de convocatorias tan importantes para la juventud de Reynosa en donde fomentamos lo que es la cultura de respetar las instituciones para que los niños y niñas y jóvenes de Reynosa conozcan lo que se hace dentro del Cabildo de este órgano, digamos, legislativo municipal para que podamos juntos crear las iniciativas de igual forma la legislación correspondiente tanto a nivel municipal como a nivel local en el Congreso del Estado para poder tener las herramientas a los municipios de poder hacer un mejor gobierno. Y bueno, ahorita la convocatoria que tenemos se va a abrir del día de hoy hasta el 26 de mayo. Los temas a desarrollar por los estudiantes de cuarto, quinto y sexto grado de primaria de escuelas públicas y privadas son está abiertos tanto para escuelas públicas y privadas y se va a enfocar en los temas de seguridad pública, de educación, de medio ambiente y derechos de los niños y niñas. Como saben, todos los años tenemos bastantes premios muy padres y es por eso que queremos que la gente participe, que le comenten a los padres de familia para que inscriban a sus hijos y de igual forma podamos todos aprender un poquito más. Porque cada año sale la iniciativa de los niños y niñas de Reynosa que adoptamos en lo que es la plataforma política municipal y este año estoy seguro que no será la excepción. Así que, enhorabuena, invito a todos a que difundan ese tipo de información para que los jóvenes de Reynosa participen aquí en el gobierno porque al final de cuentas todo el mundo tiene su granito de arena que pueda aportar para que en el futuro podamos crear ese Reynosa que todos queremos en los años de paz, de oportunidades dignas, donde hay seguridad social, educación y salud de calidad y en donde los niños y niñas de hoy puedan vivir plenamente y no tengan que emigrar al extranjero o a otra ciudad del territorio nacional. Así que, felicidades. Iniciamos la convocatoria hasta el 26 de mayo. El evento cívico, cuya convocatoria cierra el próximo 26 de mayo, dará como resultado la elección de un alcalde, 21 regidores y un secretario del ayuntamiento que llevarán a cabo una sesión de cabildo en su sede de la presidencia municipal de Reynosa. El primer lugar va a ser un reconocimiento como presidente municipal infantil y una laptop. Segundo lugar, reconocimiento como primer síndico infantil y una iPad mini. Y el tercer lugar es un reconocimiento como segundo cívico infantil y una iPad mini. Del cuarto al vigésimo quinto lugar, reconocimiento como secretario de ayuntamiento y elecciones infantiles y una tablet. Gracias por ver el video.